Luego de unos meses de espera, hoy es el día en el que la temporada de Red Bull Batalla 2024 hace su apertura con la regional de Barcelona. Jimmy, pero la primera fue en San Anto- Shhh, no me contradigas. La de Estados Unidos se hizo en martes y hay una regla que dice que no puede ser canon ninguna competencia que se realice fuera del fin de semana o con pantallas verdes. Así que empezamos con España y quiero abrir con fuerza. Con el mejor de todo el maldito día. Con la persona que detonó el escenario desde la primera barra. Disparo al aire donde está el Mr. Aarón. Él serviría como rapero y protagonización de lo que es el rap y de lo que es una función. Te digo de una cosa con tu gente, se nota que han nacido en este continente que nunca ha sido una sala de gente urgente. Yo nunca dispararía para el aire y tampoco de frente porque por culpa de balas perdidas hoy en día se mueren gente inocente. Se mueren por balas perdidas. El estilo de Mike Shinobi es fuego. Una locura de espectáculo que se impulsó todavía más al ser cruzado en contra de Nocre. Un competidor que en su momento también impresionó a una gran parte de la comunidad. Nocre es letal en cada línea. Tiene un estilo muy agresivo, bastante nivel para improvisar y un talento para salir en todas las miniaturas con las caras más perturbadoras de internet. Juntar estos dos fue una bomba. Yo, hermanito, me dicen que le dé que quería ser tú. Mi colega como el Sertus te está poniendo el Septum. Te toca contra el Nocre en la Red Bull. Es un hilo de sangre y te toca contra el Red Moon. Si me toca contra Red Bull, al menos podría ser original y ser tú. No ser una copia del sheriff de Shergut. Ves un... La mierda no te entra un Septum Dembra. Hoy quito a estos espectros con varitas. Septum Sembra. La batalla termina en una réplica de la que Mike Shinobi sale como ganador. Hermanito, no hace falta que me lo digas con tanta alegoría. Te faltan presión, mucha tristeza, poca alegría. Si yo solamente sé que mi vibra está tan alta porque me lo dice la numerología. La numerología dice que eres el cero. Yo soy el uno y por eso estoy encima de cualquiera de tus compañeros. La verdad que no sé cómo eres tan garrulo. No estás vibrando alto. Es que te acaban de meter un vibrador por el culo. Realmente, la primera batalla que inauguró esta competencia fue la de Saúl y el equipo en contra de Sawyer. La dinámica de los octavos era simple. Cerraban con el clásico 4x4 libre y arrancaban con una ronda de 8x8 a temáticas para debatir. Los competidores abrían el baúl de los sobres, escogían sus roles y los defendían. Esto no es por ocio, es por conseguir un contrato. Llevo sin peso negro, con sueldo negro un buen rato. Y a este paso esto de rapear no sale tan barato. Yo capito, no sale barato, pero te la encajo. Yo siempre he ido a buscar los putos bajos. Desde que era grande y desde que soy renacuajo. Es mejor lo mío que echo de mi ocio mi puto trabajo. Oye, bro. Sawyer era uno de los nombres más forjados de esta regional. Y avanzó sin tanto problema a la ronda de cuartos en donde se encontraría con su mayor pesadilla. Ya llegaremos a eso. De acá avanzamos a otra de las sorpresas. Y estoy hablando de Fabiuki. Que tú eres de relaciones, te doy una tunda. Ya tú sabes, te cojo y te pudro. Te duele hasta octubre. Yo salgo en el lubre. Te cubro con mis redes y el mundo los redescubro. ¡Sí! No me queda claro si no tener voz es parte de su estilo. Pero creo que el tipo estaba jugando en difícil. Lo curioso es que aún y con esa desventaja, Fabiuki iba muy sobrado. Yo marco los polos, los polos opuestos. Te estás puesto a los marco polos. Ya tú sabes, loco, yo la muevo. Es el gol lo canté. El gol lo cantó y fue fuera de juego. El gol lo canté. Nacho Argentino, que claramente no es el verdadero Nacho Argentino. Entró con fuerza en contra de un JMD que tampoco bajaba los brazos. Hermano, que no eres bueno. Me hace gracia lo que puede hacer. Me recuerda a un fuera de juego. Se pasa de la raya y echa la culpa a Linier. ¡Oh, no! ¿A Linier? ¡Oh, a Linier! Fíjate que tus rimas te las a Linier. ¡Oh, yes! Un fucking grand chef. Estás en el estancado, papi. Esto es una estafa y yo te estafé. Los octavos cierran con Hander, quien ya es una costumbre en estas ediciones. Seguido de Barón. Un freestyler que siempre me da alegrías al oído. Es una participación en la que sentí que los planetas se alinearon para que su potencial realmente pudiera explotar. Al tipo se le veía muy cómodo desde el comienzo. Quizás por el ambiente generado a través del público. Pero lo más importante. Esta vez no fue jodido por los jueces. Solo resaltan tus carencias. De este radio se vas porque se nota que no estás en mi frecuencia. Las quieres elaborar pero yo en esta zona soy el que las suelta todas con tanta experiencia. ¿Quieres defender la tele? Pelele porque te deja como las L's que yo me fumo con frecuencia. Te dejan a ti con esas frecuencias. Pasando a los cuartos, una vez más tenemos otra muestra alucinante de talento por parte de Mike Shinobi. No hay que darle tantas vueltas a por qué su estilo funciona. Sencillamente es diferente. Y eso es complicado de lograr. Entre tantos estilos que hay presentes, destacar con uno que se sienta propio es un gran mérito. Me encanta cómo altera las velocidades en sus patrones y lo limpio que estructura las frases. Eso sí, de repente le entra el síndrome de Sweet Pain queriendo abarcar demasiado sin llegar a nada. Pero por algo está arriesgando. Porque cuando lo consigue es un éxtasis muy satisfactorio para el oído. Esto fue literalmente un baile para Mike Shinobi. Mientras que para el equipo su batalla se convirtió en puro sufrimiento. Los problemas de sonido se hicieron presentes y claramente tuvieron un impacto en la batalla. Sawi comentó después del enfrentamiento que literalmente su in-air se había partido. Hermano, el técnico de sonido. Mira lo que te he dicho, hermano, que se me ha caído hasta el auricular, bro. Por favor, dame uno nuevo o algo para hacer la batalla justa. Bro, no. No estoy seguro si esto pegó más fuerte del lado de Sawi o qué tan afectado resultó Fabiuki en sus rondas. Pero acá los hechos posicionaron al equipo como el competidor que se detuvo a mitad de la batalla para empezar desde cero. Y en este medio, situaciones como estas se convierten en recursos de ataque demasiado efectivos. De corazón, la sangre me arde y yo sé que a ti esto te quedó muy grande. Muy grande, cabrón, date cuenta que mi flow es perfecto y que yo no tengo ni un fallo. Yo gano en Red Bull Batalla de los Gallos, pero a ti te dan el premio a Mejor Escusa del Año. No es extraño, pa' tu puta casa, Fabiuki rebasa la taza. ¿Qué te pasó? ¿Se te apagó Linier o la rima no te acuerdas? La excusa perfecta cuando estás contra las cuerdas. Me pareció curioso el formato de los cuartos porque lo hicieron en un 60-30. En otras palabras, un minuto de ataque, medio minuto de respuesta y viceversa. Capaz me borraron esa información de la cabeza, pero no recuerdo si ya se ha experimentado con esta dinámica antes. El punto es que pasamos a las semis con los clásicos minutos de ida y vuelta. Con subidas y bajadas, el estilo de Shinobi continúa siendo muy envolvente. Aún así, acaba perdiendo luego de la réplica, lo cual me jodió bastante. No es que me desagrade Fabiuki, simplemente Mike me latió una exageración y quería verlo en la Nacional de España midiéndose contra la élite del país. Por suerte, esto no ha concluido. La batalla por el tercer y cuarto puesto otorgará el último espacio a la clasificación. Y es algo que va a decidirse en contra de Hander, quien perdió ante Barón con una de las barras naruteras más geniales que he escuchado en la historia. Siempre te gano, te lo pongo tan bacano, me da igual el resultado, cada rima te la clavo, tengo el mangueky o sharingan en mi pupila implantado. Su chica se llama Susana, pero parece un Susano. Último. El Hander se nos fue. Entrando a la batalla por el tercer y cuarto puesto, es importante destacar que Shinobi llegó con toda la aldea de la hoja para apoyarlo. Desde el principio hasta el final tuvo un trato privilegiado porque la mayoría del público estaba a su favor y se notaba. Si agregas ese factor a la polémica que hubo con Misionero, donde se inventaron que gritó más a Larrix, pues empiezas a entender por qué los hosts tomaron sus precauciones. Me ha encantado. Me ha encantado, no, no, no. ¿Cuál está usted a ti? Un puto crack, a mí todos. Pero de la Shinobi, Shinobi. Hasta revolvadea Shinobi tú. Bueno, no le grites mucho que te funan, tú sabrás. El punto es que Shinobi clasifica a la nacional obteniendo el tercer puesto de la competencia y espero que pueda mantener este nivel porque hoy estuvo rapeando como si estuviera en su casa. En la nacional la situación va a ser distinta y por eso cruzo los dedos para que presenciemos una versión igual o mejor. De su participación junto a Mike tenemos a Fabiuki y a Barón como los clasificados al ser los finalistas. Y vaya, estoy muy contento por Barón. Es de esos freestylers que siempre siento que merecen más y por eso cruzo los dedos para que no vuelva a ser víctima de un tongazo. Se salen del estadio y yo trecabo Barrio Estrón. En el escenario siempre tengo el don. Tú eres un universitario, no de calle joyo. Siempre represento al barrio como Eladio Carrión. Y... Sin más, con esto me despido. Adiós.